De los éxitos grandes se llama Ritmo Sabrazón, vamos a bailar Sabrazón Con alegría les traigo la cumbia, con alegría les traigo este sol Para que todos esta noche bailen, mi ritmo rico, ritmo sabrazón Y a las parejas ya la están bailando, con alegría en su corazón Porque mi ritmo trae mucha candela, para alegrar a toda la región Y mucho tacto si con alegría, en esta noche juntos bailarán Porque mi ritmo si que está muy bueno, mi ritmo rico, ritmo sabrazón Vamos, vamos a bailar, este ritmo con sabor Vamos, vamos a bailar, este ritmo sabrazón Vamos, vamos a bailar, este ritmo con sabor Vamos, vamos a bailar, este ritmo sabrazón Con alegría les traigo la cumbia, con alegría les traigo el tesor Para que todos esta noche bailen, el ritmo rico, el ritmo de abuso Ya las parejas ya la están bailando, con alegría en su corazón Porque mi ritmo trae mucha candela, para alegrar a toda la región Y muy contentos y con alegría, en esta noche todos bailarán Porque mi ritmo si que está muy bueno, mi ritmo rico, el ritmo sabosón Vamos, vamos a bailar, este ritmo con sabor Vamos, vamos a bailar, este ritmo sabosón Vamos, vamos a bailar, este ritmo con sabor Vamos, vamos a bailar, este ritmo sabosón Saludos a familia Ramírez Fernández Carrizal, mamás Parte de Rigi, hoy nomás, hoy nomás Con saborcito alegre, saborcito alegre Ánimo Santini, ánimo Santini Llegando, llegando con todo Que bárbaro, que bárbaro, si señor La segunda melodía de la noche Ritmo sabosón Toda la raza ya bailando y gozando en esta noche Mil felicidades a todas las chicas guapas Los caballeros que ya adquirieron su boletito Las familias que están por acá dentro El segundo cordial, felicidades Está con todo Francisco Vega Llegando con todo, tarde, pero llegando Nuestro camarada, que bárbaro Chicolín, con todo en esta noche Todas las chicas guapas, los caballeros ya están acá dentro Mi gente que está allá afuera, ya nos vemos adquiriendo su boleto Compre su boleto, pásele a bailar en esta noche El tema del bodacho, para que todo el mundo Se venga a bailar de las melodías grandes De nuestro gran amigo, Genaro Moreno Que en esta noche por aquí vamos a ver uno de los temas Que bárbaro, vienen con todo Esperando que le guste a toda mi gente bailadora Vámonos bailando, vámonos gozando en esta noche de cumbia Con la música de mágicos, el amor El bodacho, las chicas guapas, esos caballeros ¿Qué pasó? Ánimo caballero, recuerde Entre malo piensa, menos baila Y queremos que estén esta noche Se divierte grande, se la pasa sensacional Toda la música, toda la alegría grande Para toda la banda, los amigos de aquí en este lugar En este super bailazo, en los terrenos de la feria Aquí en Papantla